Chiquillo Loco si me he estado enfermo Los dedicos no me van Con la fe que ya te tengo y no la puedo aguantar Loco si me he estado enfermo Los dedicos no me van Con la fe que ya te tengo y no la puedo aguantar Como un barquillo de papel Como un sueño de gano Porque así quiero ser Como un barquillo sin voz Como la luz del día Como el agua soy yo Lo mismo que el aire, la lluvia y el viento Loco sin estar enfermo Los dedicos no me van Con la fe que ya te tengo y no la puedo aguantar Pero de pronto amaneció Y la mañana era gris Porque el sol de repente Tienes tu cara Tu labio de rubí Y tu cara gitana Tu labio de rubí Y tu cara gitana Y eres como el cielo azul Te imagino mi sueño lleno de inquietud Y no tienes dueño como el mar y la luz Y eres solo un sueño pero estando en mi voz Te vuelves canción Y eres como un manantial lleno de esperanza Que me invita a cantar Con la voz y el alma Pero cuando no está No sé qué me pasa Que no puedo ni hablar No sé qué será No sé qué me pasa No sé qué me pasa ¿Cómo has cambiado tanto y tan de repente? ¿Dónde fue tu alegría tan diferente? ¿Dónde se fue tu sueño lleno de vida? ¿Dónde están las ilusiones que tú tenías? ¿Dónde van tus besos? ¿Dónde tu caricia? ¿Dónde va tu cuerpo? ¿Dónde tu sonrisa? Háblame que quiero Morirme deprisa, morirme deprisa Morirme deprisa Todo fue un sueño Y se acabó No había remedio Ay, murió el amor Igual que acaba Y así empezó Y en una cama Solo tú y yo La cocina está de enfermo Los médicos no van Con la enfermedad que tengo Y yo la puedo aguantar Los cocinistas de enfermo Los médicos no ganar Con la enfermedad que tengo Y yo la puedo aguantar Los cocinistas de enfermo Los médicos no ganar Con la enfermedad que tengo Y yo la puedo aguantar